Música ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a visitar una empresa que se encuentra en un municipio que se llama Coronango no vamos a ir de lleno al municipio, pero si vamos a ir a la zona industrial esta zona industrial de Coronango es importante, ya que le da vida al municipio y sobre todo, pues le brinda a todos los habitantes de ahí, de este municipio la oportunidad de tener un buen empleo, bien remunerado ya que la mayoría de estos, pues estas fábricas o estos parques industriales que se encuentran aquí en Coronango, pues son proveedores de la planta armadora de la Volkswagen bueno, ahorita me encuentro aquí sobre lo que es el Boulevard Hermano Cerdán esperando a que cambie el semáforo, estoy aquí detrás de este trailer lo podría rebasar por el lado derecho, pero adelante hay una rotonda la cual se cierra, está mal hecha, entonces forzosamente nos tenemos que ir del lado donde viene la combi de lado izquierdo o atrás de este camión rojo, aquí van a ver ¿me vieron? ahí ya no hay paso entonces, bueno, es importante que cuando salgamos a rodar conozcamos las vialidades y si no las conocemos hay que tener precaución recuerden que cuando recorremos nuestro día a día las carreteras ahí vamos a encontrar los huecos, los hoyos y todos esos lugares donde probablemente nos podremos accidentar si es que vamos en precaución y si no conocemos hay que estar en precaución bueno, aquí, obviamente pues este lugar lo he recorrido muchas veces no sé si se dan cuenta, pero la vibración que daña de la moto es porque realmente el asfalto está pero pésimo bueno, ¿qué podemos hacer? aquí nuestro señor gobernador y la pues digamos que alcaldesa porque pues nada más me hace el nombre nunca le he visto y nadie la conoce es como un mito aquí en Puebla es decir, dicen que tenemos que tener precaución de pesa bueno, está bien vamos a continuar nuestro recorrido aquí este puente nos comunica con lo que es la carretera o la autopista México-Puebla o en este tramo que vamos a tomar que es Puebla-México y una de las características de esta carretera que realmente viene desde Veracruz hasta México es que es la más transitada por traders ya sea traders de refacciones para las plantas automotrices o traders que llevan materiales peligrosos para las mismas empresas que son proveedoras de Volkswagen y hay que tener siempre un poco de cuidado porque los camiones aquí es lindo y más lindo tanto motociclistas como autos pequeños siempre también están lámina ahorita que nos vamos a incorporar hay que tener cuidado estos tipos no finalmente te dejan como dice literalmente te dejan la lámina y bueno desafortunadamente nuestro camino no se está super impetimal el mal estado y afortunadamente la moto pues puede puede circular tanto a la edicalza como a la pero bueno en esa ventana bueno el transporte pesado la frontera es después de que se hizo este se ponen en cuenta que pueden ver ahí al frente se ha congestionado todavía más la parte de arriba o ese grupo piso también cobran creo que $16 pesos antes de cobrar $16 pesos yo pago $20 así que es un payo pero si se te ahorra todo esto lo que querió el único problema es que no hay salidas sino en los lugares más concurridos cuando yo paro la vuelta Volkswagen no hay salida te tienes que hacer lo derecho que es de burro bueno ten cuidado que este tipo está parado ahí descompuesto y sin señalización como les decía aquí esta planta la podemos ver ahí de mi derecha da empleo más o menos como a 10.000 personas de forma directa y de forma indirecta el grupo que ha de generar unos 25 a 30.000 de unidades más de forma directa porque son los proveedores que trabajan dentro de más los trabajadores que están en los diferentes turnos y eso incluye también a la gente de transporte a la gente de la cocina de la aplicación leasing refacciones etcétera y los demás obviamente que son los proveedores de partes automotrices o sea partes plásticas pinturas metales partes negras que se le llama toda que es la carrocería y sus piezas interiores bueno aquí esta planta es muy importante realmente se encuentra en el municipio de Cuauhtián 5 pero es tan grande esta planta de Volkswagen bueno ya está conurbada con Coronango y el asito ahí con Puebla aquí vamos a meternos a la derecha y una pequeña entrada que nos va a brindar un acceso hacia el corredor industrial que vamos que es el corredor de Ciudad Pornango si se dan cuenta aquí es la entrada se conoce como el acceso de la puerta 3 bueno es la puerta 8 pero vamos a ver la puerta 3 donde el grueso de los trabajadores que no traen vehículo o que no llegan en transporte es el acceso que tienen cada puerta tiene su estacionamiento bueno este de aquí en el toque ok aquí esta es la puerta 3 aquí es a mi derecha y todo lo más bueno son estacionamientos donde los trabajadores de Volkswagen llegan con sus vehículos este camino también nos lleva hacia lo que es la plaza de Auler o de Puebla igual y les recomiendo vénganse a comprar cuando vengan a Puebla ahí hay una zona de energía rápida unos restaurantillos pero lo más llamativo de esta plaza es que hay algunos artículos como todos hay unos artículos que tienen muy buenos precios algunos que están fuera de temporada bajan más en sus precios porque ya están haciendo el cambio no sé invierno primavera tú vas a encontrar zapatos chamarras artículos varios están hasta como 60% de descuento por si se llama outlet bueno aquí este aquí hay un tope ese era bueno está bien casi salgo de la moto pero bueno ok aquí bueno este es el acceso vamos hacia aquí no me hago porque aquí pues está medio peligroso es que se incorporan los de la autopista bueno este acceso aquí igual este parque industrial no sé qué tiempo tenga pero unos 7 8 años un poquito más un poquito menos pero los accesos están terribles terribles hay unas partes que son de terracería de otras partes que si tienen asfalto pero bueno como les decía el medio del asunto de este video es que ustedes vengan conozcan aquí aquellos que quieran invertir si es que alguien lo está viendo verdad o que busque donde invertir su dinero para poner alguna planta o alguna bodega o quiere iniciar un negocio grande o que simplemente sea un proveedor de Volkswagen aquí es donde aquí existe este corredor industrial el cual yo le calculo al tener como unas 300 o 400 empresas y de las cuales el 80 85% pues son proveedoras de Volkswagen aquí vamos a encontrarnos de todo como decía yo partes plásticas partes de lo que es el esqueleto y los refuerzos de puertas cofres laterales techo aquí se fabrica una variedad infinita de piezas bueno vamos a hacer un pequeño recorrido hasta el final de lo que es esta esta sección me voy a ir hasta la parte de atrás donde termina prácticamente lo que es el parque industrial quiero que vean ahí que aún todavía hay disponibilidad puede uno si tiene dinero obviamente puede uno llegar y comprar terreno aquí todavía está barato fíjate el terreno yo creo que la hectárea debe estar como entre 60 a 70 mil pesos vale vale la pena invertir por aquí entonces para aquellos que quieran iniciar algún negocio bueno aquí está obviamente tiene que ser un negocio grande muy buen capital pero aquí es esta parte es ya lo último y ahí nada más una empresa más vean aquí vamos a a checar obviamente ya es terracería porque ya es la última parte de lo que es aquí el parque industrial y como van a ver ahorita todavía hay mucho 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 terreno de uso industrial que el municipio tiene disponible si conocen a alguien que quiere invertir vean aquí a mi lado derecho está toda esta extensión obviamente hay una que otra empresa aún no sé aquí casi al final ya nos regresamos vean observen es este todo toda esta parte está vacía aún se puede todavía hacer algo hay mucho terreno recuerden este es el municipio de Coronango en el estado de Puebla así que aquellos inversionistas que anden buscando donde venganse para acá aquí el municipio les da las facilidades y pasa yo no trabajo en el municipio pero conozco entonces ya vieron aquí este parque esta es la parte final del corredor industrial aquí que hay en Coronango es uno de los corredores vamos a llegar ahorita a nuestro destino obviamente porque tengo que regresar a la entrada una de las entradas de los diferentes clúster y a donde voy es una empresa que hace este pues partes plásticas como tal ellos hacen termoformados o bueno inyección de plástico esta empresa pues voy a hacer una inspección obviamente pues no me puede acompañar hasta adentro de la empresa para grabar pero bueno yo estoy llegando les agradezco mucho acuérdense aquí en la ciudad de Puebla en los municipios adelaños a la ciudad de Puebla en nuestro estado tenemos mucho mucho lugar donde poder hacer negocio y tenemos este pues las facilidades bueno chavos yo aquí los dejo estoy llegando aquí a la caseta de vigilancia antes que me digan cualquier cosa cuídense nos vemos saludos bye buenos días gracias 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 por ver el video.